Agentes del Buró Federal de Investigaciones y del Departamento de Seguridad Pública de Texas desmantelaron una célula del cártel de los Carrillo Fuentes que operaba en El Paso y Ciudad Juárez, dedicada a la distribución de cocaína desde al menos hace dos años, con el arresto de cuatro de sus integrantes. Los detenidos, identificados como María Holguín de Pérez, de 42 años, Jorge Rodríguez Caro, de 46, Juan Carlos Chacón Valdés, de 40, y Teresa de Jesús Guillén Lara, de 33, fueron capturados, dos de ellos el 7 de julio en su residencia en la comunidad de Horizon sin incidentes mayores, mientras que los otros dos ya se encontraban en custodia de las autoridades federales, según un comunicado conjunto del FBI y DPS. Los cuatro detenidos enfrentan cargos de posesión con intento de importación y distribución de cocaína, agrega el texto. De acuerdo con la queja formal en poder del diario de El Paso, la agrupación comenzó a ser investigada en octubre del 2009 y era liderada por Rodríguez Caro y el esposo de Teresa, Enrique Guillén Lara. El documento precisa que la banda trabajada en ambos lados de la frontera para el cártel de Carrillo Fuentes, en base a información recabada de un agente encubierto del FBI y cientos de grabaciones de llamadas telefónicas que realizaban los inculpados. Señala que Rodríguez Caro le reveló al agente encubierto que su patrón estaba en Michoacán, México, que trabajaba para la gente de Juárez y que llevaba 17 años colaborando para esa gente. El parte revela que la droga se escondía en Juárez como medida de seguridad y cuando cruzaba en vehículos por los puentes internacionales se escondía en dos viviendas, una localizada en el 7400 Etchmere y la otra en el 4303 Clifton, en donde al parecer los inculpados y otros miembros de la organización guardaban, preparaban y empaquetaban cocaína para su distribución. El agente quedó debiéndole unos 3.750 dólares del costo total de 15 mil dólares por medio kilogramo de cocaína a uno de los detenidos, quien le dijo que debía saldar el adeudo o lo mataría. Para Diario TV, Lorena Figueroa, en la información.